Yo vivía para ella Lo que le perteneció Aún conservo yo intacto Todo igual tal como quedó Hasta el dedo del guante Que ella se olvidó cuando partió Aún me está señalando La puerta del cuarto por donde salió Fue lo que ella me dejó Me dejó cuando partió ¡Qué pena! Dedo de guante Dedo de guante Aún lo tengo yo guardado Desde que ella se alejó ¡Montanertudo lucho! ¡Montanertudo lucho! Dedo de guante Dedo de guante Lo conservo yo intacto Todo igual como quedó Dedo de guante, dedo de guante De la noche que salió, a mi vida no volvió ¡Qué pena!